Bienvenidos nuevamente a esta parte, que sería ya la parte 5, que hemos estado viendo parte 1, parte 2, 3, 4, y ya en esta quinta parte vamos a realizar una prueba, que sería la prueba de BlockShare, que es lo que nos estaría faltando de la prueba que hemos estado realizando para completar el ejemplo que estamos realizando. Si usted visita este video por primera vez, lo exhorto a que vea los videos anteriores, donde hemos realizado una serie de pruebas para un diseño de conexión simple, y específicamente refiriéndonos al ejemplo 7.4 de la quinta edición del libro Steel Design de William T.C. Así que vamos a continuar con la quinta parte, en esta prueba vamos a ver lo que es el BlockShare, como utilizamos el código para hacer este modelo. Ya en la parte 5 del ejemplo 7.4, vamos a continuar con la siguiente evaluación para la conexión que contiene un Gosset Plate, un Tension Member, y que está conectado con 4 tonitos. Así que vamos a realizar ahora otra prueba que se conoce como BlockShare y sería la resistencia del bloque en cortante. Así que si hacemos una ilustración del Gosset Plate, vamos a ver que lo que llamamos el bloque de cortante sería prácticamente todo lo que queda dentro de la zona que se puede formar uniendo los centros de cortante, uniendo los centros de cortante, uniendo los centros de las perforaciones, en este caso del Gosset Plate, y extendiéndolo al extremo de donde termina el Gosset Plate. Si hacemos una extensión de esta pieza, vamos a decir que sacamos esta pieza y la traemos para acá, vamos a ver que en este bloque hay una serie de características, y nosotros vamos a definir este bloque como el bloque de falla en el Gosset Plate, o sea que sería el Failure Block for Gosset Plate, o sea que es el bloque de falla. Entonces, las dimensiones, pues tenemos que la altura de este bloque de falla sería 3 pulgadas, y como sabemos que el espesor es de 3 octavos, pues ya tenemos la información que necesitamos para trabajar con el bloque de falla del Gosset Plate, pero hay que comparar con el bloque de falla del Tension Member, así que el bloque de falla del Tension Member sería en este caso uniendo los centro a centro entre las perforaciones de la plancha, en este caso el Tension Member, el elemento en tensión, y extendiendo la línea de la misma forma hacia la esquina donde termina el Tension Member. Si nosotros removemos imaginariamente esta pieza y la desplazamos hacia la izquierda, se nos va a formar este bloque, y este sería el Failure Block for Tension Member, o sea que sería el bloque de falla para el elemento en tensión. De igual manera, tiene una altura de 3 pulgadas y un ancho de media pulgada, o sea que lo único distinto que podemos observar entre el bloque de falla del Gosset Plate y el bloque de falla del Tension Member es el espesor, que el espesor del Tension Member, del elemento en tensión, es mayor que el del Gosset Plate. Así que en términos de falla, ¿cuál sería el que fallaría? Correcto, muy bien, fallaría el que tiene el espesor, o sea el ancho menor, y en este caso sería el Gosset Plate. Así que el Gosset Plate es el que controla en términos del bloque de falla, y este bloque de falla que está aquí, es el que vamos a evaluarlo. Así que vamos a proceder a evaluarlo, pero antes de continuar, vamos a leer aquí lo siguiente que es importante. Dice, The Filer Block for the Gosset Plate, o sea que el bloque de falla para el Gosset Plate, has the same dimensions. O sea, nosotros vemos que aquí estas dimensiones son las mismas. Nosotros tenemos las mismas dimensiones en términos de bloque, pero ¿qué es lo que cambia? Bueno, lo que cambia es el espesor, por eso dice, Ask the Block for the Tension Member, except, por eso lo ponemos aquí y lo hemos resaltado, ¿verdad? For the thickness, así que nosotros vamos a utilizar, entonces como habíamos mencionado hace un momento, el 3 octavos de pulgada, que es el que controla en este caso de diseño. Así que si comparamos, pues tendríamos el 3 octavos de pulgada versus media pulgada, así que vamos a seleccionar, como bien hemos marcado aquí, en asterisco, el 3 octavos de pulgada de espesor. Eso es importantísimo porque es el que tiene prácticamente la parte importante en términos de bloque de falla, en este caso para el corte, el bloque de falla de cortante, el block shear strength, la resistencia del bloque de cortante. Entonces, dice, the gossip play, which is the thinner element, will control, o sea, que ya como habíamos mencionado, es el que controla, específicamente el gossip play. Así que, ¿cuál es la recomendación? Bueno, vamos a hacer la evaluación de resistencia y dice, use the failure block for gossip play. Así que, por eso es que hemos decidido analizar el bloque de cortante, pero del gossip play. Y vamos a ver aquí, que hay algunos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Así que, vamos a sacar este bloque aparte y lo vamos a evaluar desde la perspectiva de lo que serían los planos de corte. Y en eso, pues, aparece una variable que se llama AV. Ah, perdón, A, G, V. Así que, disculpen, A, G, V. Así que, A, G, V viene a ser el gross area subject to shear. O sea, que sería el área gross que sería sometida a cortante. Y cortante, lo vamos a denotar con una variable V. Y es por eso que hemos denotado aquí, A, G, V. Pero le hemos puesto un suscrito 1. Y aquí hemos usado un suscrito 2. Porque en este ejercicio, nosotros tenemos dos planos de corte. O sea, tenemos el plano de corte, que si tomamos este plano que está justo aquí y lo imaginariamente lo extendemos hacia arriba, pues vamos a tener un área gross V1, que sería el espesor del gossip play, por 4.5, que viene a ser que la suma del spacing entre centro a centro de tornillo, más la distancia que sería el edge distance, la distancia a la esquina, que sería 3 más 1.5, que nos da 4.5. Y con eso es que determinamos el área gross de cortante 1. Bueno, pero si vemos la parte inferior del mismo bloque y hacemos imaginariamente una extensión de este plano que tenemos aquí de corte y lo proyectamos aquí, vamos a tener también un área gross V2, que corresponde al segundo plano de área gross, de área completa de cortante. Bien, ¿cómo es que surgen estos dos planos? Bueno, porque resulta que cuando se aplica la tensión en el elemento de tensión, el tension member, está la zona donde se genera la fuerza cortante. Así que por eso es que tenemos un V1, que sería fuerza cortante V1, y V2, que sería la fuerza cortante del plano inferior. Así que tenemos dos planos de área gross cortante. Ahora, sí podemos decir que el área gross cortante 1 es igual al área gross cortante 2. Así que eso nos permite a nosotros simplificar nuestro procedimiento. Antes de continuar, vamos a repasar las variables. Tenemos que V1 y V2, o sea, perdón, disculpen, V1 y V2, sería el Gial Force of Each Area Gross V, o sea, que sería la fuerza cortante en cada área gross cortante. Ahora, hay otros aspectos que son importantísimos que tenemos que considerar, y es el ANT, que significa el Net Area. El Net Area es importantísimo porque sería sometido específicamente en tensión, por eso es esta T que tenemos aquí. Y también está lo que sería el ANV, que sería el Net Area, pero en este caso sometido a cortante. Así que son detalles importantísimos. Si nosotros vamos a calcular el AGV, que sería el área gross de cortante, como sabemos que AGV1 es igual a AGV2, pues lo que hacemos es que tenemos dos planos de corte, lo multiplicamos AGV1 por 2, y eso va a ser igual a 2 por 3 octavos de pulgada, que es el espesor del Gosset Plate, por los 4.5, que es la distancia que habíamos previamente determinado en la ilustración que hicimos proyectando esta área completa. Lo cual es importante tener una visualización clara, y eso pues nos ayuda a comprender el ejercicio, y es aquí que entonces encontramos el 3.375 pulgadas al cuadrado. Así que es muy importante la unidad de área. También vamos a ver ahora una ilustración donde podemos ver ese mismo bloque de falla de cortante del Gosset Plate. Lo vamos a ver desde un Top View Gosset Plate File Block. Así que estamos haciendo una vista de tope. Y si queremos determinar cuánto es el área neta en cortante, pues tenemos que descontarle las zonas donde hay agujeros, en este caso en el Gosset Plate, para el área de los tornillos. Así que lo mismo que ocurre en la parte superior de ese bloque de falla, que sería un ANV1, también va a ocurrir en la parte inferior de este mismo bloque, que lo vamos a llamar ANV2, que sería prácticamente el net area V1 y el net area V2. Importante en este caso, tenemos que... hay un comentario que voy a incluir aquí, que es más conservador en esta prueba, utilizar 7 octavos, que es 13.16. Aunque 13.16 la habíamos utilizado para hacer las pruebas de Bering Strength, en este caso, vamos a utilizar 7 octavos, siguiendo la misma línea de pensamiento del autor, para ser más conservador a la hora de los resultados, porque esto me va a reducir el área neta de cortante, por lo tanto estoy en un rango mucho más seguro en cuanto al análisis en términos de resistencia a falla de block shear strength, la capacidad resistente del block shear. así que si nosotros vemos esta sección, esta sección es típica tanto para la parte superior como la parte inferior del bloque de falla en cortante, así que podemos decir que ANV1 es igual a ANV2, o sea que esto nos permite hacer una ANV general de ambos bloques, o sea ambos planos de cortante, y entonces pues eso nos va a dar que son dos planos de cortante multiplicado por el ANV1, pudo haber sido ANV2, y eso pues sería lo siguiente, teníamos dos, que son los dos planos, tres octavos de pulgadas el espesor, para poder tener una de las dimensiones, y la otra dimensión, para completar lo que es área, sería 4.5, que serían los 4.5 que tenemos en esta distancia total, de punto a punto, o sea de todo lo que sería el block shear, pero a eso le tenemos que restar, y cuantos agujeros tiene esta zona del block shear, pues tiene un agujero que en este caso sería completo, pero aquí si hacemos una extensión aquí, lo que estamos contemplando sería solo la mitad, así que si nosotros estamos considerando solo la mitad aquí, y aquí estamos considerando un agujero completo, pues eso viene a ser 1.5 holes, o sea agujeros, así que eso transformado directamente a la ecuación, nos lleva a este valor que tenemos aquí, de 1.5, y por lo tanto al 4.5 pulgada, le vamos a restar el 1.5 por el que, por el tamaño, el diámetro de la perforación, que sería 7 octavos, entonces finalmente, eso nos permite encontrar el área neta cortante, que para este ejercicio, dio 2.391 pulgadas al cuadrado, ahora vamos a ver este bloque de cortante en detalle, para el Gosset Play, como es que ocurre el comportamiento, como es que se analiza el comportamiento, entonces ya tenemos que para el caso de cortante, pues tenemos cuantos planos de corte, tenemos V1 y V2, pero para el caso de tensión, observe que cuando se aplica la tensión aquí, en realidad, pues estos dos planos de corte, van a actuar en la zona donde están los tornillos, pero a su vez, hay una zona intermedia, que opera en tensión, y esa zona en tensión, es esta zona que hemos demarcado aquí, con esta fuerza, que se formaría de manera distribuida, pero idealizándola, operaría en un solo plano, que sería representado por este plano vertical, pero esto es en respuesta a una tensión, pero esa tensión, en realidad es una tensión convertida a puntual, porque la realidad es que en esa zona, esa tensión está siendo aplicada, de manera distribuida, en toda esta zona, así que por ello, es importante observar, que lo que sería el Block Tension Area, estaría prácticamente vinculada, a un solo plano vertical, y eso es importante, porque mientras, en tensión, hay un solo plano vertical, en cortante hay dos, y eso es importante, porque tiene influencia, en los resultados, cuando se hace el análisis, vamos a ver, el Block Tension Area, que es la otra parte, que vamos a evaluar, que era lo que estábamos comentando, aquí podemos ver una ilustración, y si dibujamos, se ha hecho una representación, aquí les he hecho una representación, del bloque de cortante, pero ahora le voy a dar una perspectiva, del punto de vista, no de cortante, sino de tensión, entonces, vamos a imaginar, que sacamos esta pieza, la giramos, y la traemos aquí, entonces, este plano, que tenemos aquí, dentro de ese bloque, esta zona, sería, el área, a la cual, tenemos que, aludir, y esa área, la llamamos, ANT, área neta, en tensión, así que, el área neta, en tensión, yo tendría que restarle, lo que sería, la mitad, de la distancia, de cada diámetro, de agujero, pero esa mitad, vamos a ver la fórmula, tendríamos que sería, tres octavos de pulgada, porque eso implica, el espesor, el espesor de esta pieza, multiplicada por, en este caso, tenemos, que sería, ya no sería, en este sentido, sino que estamos evaluando, en el otro sentido, y observemos, que esa distancia, es tres pulgadas, y aquí es tres octavos, así que, con los tres octavos, pues sabemos, que es del espesor, pero estas tres pulgadas, que mencionamos aquí, corresponden ya, al plano, que está vinculado, al eje vertical, así que, ese, ese eje vertical, que hemos delineado, imaginariamente aquí, tiene una distancia, de tres, habría que restarle, la porción de agujeros, pero si tengo, la mitad de este agujero, y la mitad del otro agujero, pues eso es lo mismo, que decir, medio agujero, de plancha, prácticamente, dos veces, eso es lo mismo, que decir, en un equivalente, de un agujero de plancha, específicamente, y es por eso, que estamos utilizando, siete octavos aquí, así que, cuando hacemos esta operación, vamos a encontrar, que el, ANT, viene a ser entonces, punto 79, 69 pulgadas, al cuadrado, ahora, ya con esos datos, nosotros podemos trabajar, pero tenemos que ir al código, y vamos a ir al, American Institute of Steel Construction, específicamente, a la ecuación, J4, raya 5, y usted va allí, al código, y va a encontrar, esta ecuación, esta ecuación, pues, representa, lo que nosotros buscamos, que sería, la capacidad, resistente, a, falla, de, cortante, en el bloque, cual bloque, el más débil, entre, el elemento en tensión, y el GOSEPL, en este caso, resultó, el GOSEPL, así que, nosotros vamos a tener, que sustituir, cada uno de estos valores, pero lo que nos dé, esta fórmula, que tenemos aquí, tiene que ser menor, o igual, que este, esta otra fórmula, por eso es que, le he llamado aquí, RN máximo, porque yo no me puedo, exceder de este valor, así que yo le puse, este, detalle adicional, comentándole, que esto va a ser, un valor máximo, no me puedo exceder, o sea, si me da mayor, esta fórmula, que esta, tengo que utilizar, este valor, no puedo excederlo, ahora, hay unas cuantas variables, aquí, que debemos repasar, FU, ya la hemos visto, ANV, también, pero aparece, una variable, UBS, entonces, vamos a hablar, un poquito de ello, que es, VS, VS, es un coeficiente, de reducción, y es utilizado, para calcular, la resistencia, a ruptura, del bloque, así que, ese coeficiente, de reducción, es importante, y lo vamos a encontrar, en el código, el código, le da, un valor, de reducción, de coeficiente, vamos a decir, típicamente, aunque hay casos, donde puede ser, 0.5, pero, hay que ser muy cuidadoso, porque cuando se aplica, ese factor, de 0.5, hay que cumplir, con unas, requerimientos, específicos, así que, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, el factor, el coeficiente de reducción, va a ser 1, tal como lo recomienda, el, el código, porque, estamos, siguiendo la línea, de pensamiento, del autor, así que, vamos a continuar, esa misma línea, y vamos a, reescribir la ecuación, que sería, rn igual a punto 6, fu, multiplicado por, anv, más, u, b, c, por fu, por ant, donde fu, recordemos, que es, que, 58 ksi, que lo habíamos visto, en las partes anteriores, cuando estuvimos, desarrollando, las otras, evaluaciones, importantísimas, que estábamos realizando, para el mismo, tipo de conexión, el, anv, recientemente, lo calculamos, en esta, parte del video, y el, ant, también, que fue lo que acabamos, de ver hace un momento, sustituimos, cada uno de los valores, ven que aquí, el valor, de, de, v, s, utilizamos, 1, sustituimos, cada uno, de estos valores, y obtenemos, un, rn, de, 129.42, ahora, nos falta, otro paso, pues ya tenemos, ya tenemos, cuánto es, el valor, de, rn, pero, nos falta, ver, rn, máximo, porque, habíamos hablado, de que, no podemos, sobrepasar, esta ecuación, l, y, cuál sería, pues, 36, porque, es, el, el, esfuerzo, en, y, de, un acero, que es 36, que es el que, estamos utilizando, de referencia, siguiendo la línea, del autor, en este caso, es, William, T, Segui, de la quinta edición, del libro, Steel Design, Entonces, el, AGV, que sería, el área, gross, cortante, va a ser, 3.375, que también, ya lo habíamos determinado, sustituimos, cada uno, de estos valores, y obtenemos, que nos da, oh, muy interesante, que sucede aquí, muy bien, que nos da, 119.1, keeps, pero este valor, es, menor que este, entonces, que podemos concluir, bueno, lo que concluimos, en esta parte, de la evaluación, es lo siguiente, que, denomina el, Chial Strain, o sea, la resistencia nominal, de, el bloque, de cortante, es, 119, punto 1, keeps, aunque esta, medio mayor, me dice el código, no puedes pasar, de, rn máximo, y eso es lo que hemos hecho, hemos, seguido, las directrices, del código, y, nos vamos a, mantener, con este valor, ahora, este, es mi único, parámetro, de diseño, no, porque ya hemos visto, varias pruebas, en el próximo video, que es el que vamos a ver, es donde, se va a completar, todo el ejercicio, que hemos hecho, desde la parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, y ahora, con esta parte 5, en la parte 6, vamos a ver, que vamos a utilizar, todos esos cómputos, que hemos hecho, y los vamos a resumir, y vamos a ver, donde, esa conexión, es más débil, será más débil, en el, Gosset Play, ya hicimos los estudios, será más débil, en los tornillos, ya hicimos los estudios, será más débil, en el Tension Member, ya hicimos los estudios, pero, a cada uno, de esos, Rn, o P sub n, que nosotros, determinamos, según fue el caso, que vimos, le faltaba algo, que yo les había comentado, ojo, que tienen que estar pendientes, porque hay que aplicar, las condiciones, de, si usted decide, diseñar, mediante, el, Low and Resistant, Factor, o, si, va a trabajar, utilizando, el, allowable, Stress Design, así que, eso es lo que vamos a ver, ahora, nosotros vamos a trabajar, las dos formas, el, Low and Resistant, Factor, Design, LRFD, y, también, vamos a ver, el, allowable, Stress, Stress Design, ambos, y, vamos, entonces, a ver, que para, Low and Resistant, Factor, nosotros vamos a tener que usar, un, Factor, FI, pero, en el caso de, ASD, vamos a tener que utilizar, un, Factor, Omega, y, allí, vamos a ver, cómo es que se aplican, esos factores, y, cuál es el valor, porque hay que tener cuidado, porque estos valores, de FI, y, de Omega, pueden variar, según, establece el código, así que, vamos a, completar, esta, quinta parte, gracias a todos, por su atención, por su constancia, en este ejercicio, así que, vamos a ver, en el próximo video, todo esto que hemos hablado, en detalle, de FI. de FI. de FI. Gracias por ver el video.